En un feca de atorrantes Rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos Llenan de tristes acentos el feca tan concurrido Donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento Con tu pinta tandiquera me hiciste, me hiciste tanto espamento Me elaboraste de cuentos como a un notario cualquiera Y de la misma manera me hiciste, me hiciste tirar la daga Y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño Me engropiste como un niño, pero esa deuda, pero esa deuda se paga Como tu fin ya está escrito, fácil de imaginar Muy pronto irás a parar, a manos de un compadrito Y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón Algún, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte Nadie quiere el estandarte si elunga, si elunga la procesión ¿Qué es lo que sea? Si, esta es la dizegra que ya está en la superficie Y te lo crees que ya está en la superficie Y te lo crees que ya está en la superficie Gracias.